¡Atención! Lo que va a ver a continuación podría contener algún tipo de copyright. Quiero darles el mérito de esta grabación a la empresa que ha creado este juego. Por favor, intente ver esto como algo bueno y espero que no lo eliminen. ¡Gracias! Hola a todos los de YouTube, soy Ruben22999. Informando, yo os traigo el primer capítulo de Spore. Los que habrán, los que hayan jugado, veréis que aquí falta una estrella. Es que intenté jugar tres veces. La primera, intenté jugar, pero cuando lo terminé de grabar, vi que le faltaba el audio del sonido de mi voz. Y bueno, la segunda, no pude terminarlo porque me interrumpieron. Y bueno, y se me borró la partida. Después, me pasó como a la primera vez. Y sin querer he explotado este universo. Y bueno, aquí tenemos el primero que hice. Pero, el que tengo ya obviado. Mira, ¡Mira qué bestiatro! Bueno, vamos a empezar otra vez en un mundo que sea lo más parecido a la Tierra posible. Creo que en este. Vamos a empezar desde el estado microscópico. Carnívoro. Tema... no. Normal. Y el planeta se llamará... Sí, originalidad. ¿Qué es eso? Vamos a empezar. Ahí tenemos el sol. Y ahí está el pichorito donde estamos nosotros. No debería haberse desintegrado porque... Pasado al lado del sol. Bueno, por lo menos está deskegrafa... 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 ¡Se está partiendo! Hermoso. No sabía que tenían aguas púrpuras. Bueno, ¿qué más está? Y ahí estamos nosotros. ¡No! 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 Ahí estamos. Pase microscópica. En Spore todas las decisiones que tomas influyen en el futuro. Como célula tu misión es comer, crecer y evolucionar. El crecimiento mide en barra de avances más abajo. Que está en la barra de avances. Que tenemos que comer carne nosotros para evolucionar y conseguir... O sea de... ¡Ahí tenemos uno! Todavía no podemos comer a nadie. Yo lo primero que hago es intentar coger todo lo que pueda. Y si necesito evolucionar, pues evolucirlo. Y así se crece, niños. Comiendo a otras personas, crecerás grande y fuerte. La clave para encontrar nuevas partes, voy a dar otra célula. Ahí tenemos la parte de las cubas. Son tan diferentes células. Debería, debería. Voy a coger un poco más. Creo que me toca marear. Adiós, adiós, adiós. Vale. No sabía. No, baby, lo habéis visto. Me bloqueo esa cosa. No es culpa mía. Es de la cosa. Vamos a parearnos. Sertamos un ruido a lo de... ¡Ey, que creación! Y bueno... ¿Cuál río, tío? Y yo suelo muy extraña. Y así, niños, es la reproducción. Vengo aquí para diseñar el bicho. No me gustan esos ojos. Voy a coger uno de minuto. Y voy a ponerle... La cabeza más grande. Un poco más grande. Luego, pequeñecemos la boca. Juntamos... Ahora aquí, para aquí. Ponemos las púas... Así. Para que todo lo que rebote caiga en la boca. El flagelo... Un poco más grande. Esto es un poco más pequeño. Esto también. No, no tanto. Vamos a poner esto así. ¡Vale! Vamos a cogerle el color. No me gusta el color naranja. Así que le voy a poner un poco más dorado. Me gusta así. Y le pondremos a esta especie. Que... Si. En la descripción. Vale. Perdón. Vale. Y así, niños. Es como nacen las personas. Bueno... Un poco bonito. No. 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 Si queréis, hago un... El Splay pero en el vivo, ¿no? No. 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 Y así se crece, niños. Bueno, ¡Ah! Eso ya lo he dicho. Ah, espera, tengo que buscar cosas. Fuera de aquí. Fuera. Fuera. Fuerzas enfadando. Tío, déjame que me dejes a menos que le den. Carne, 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 carne. Charizador de vida. Y así. El principal depredador. Te lo ha ganado. Te lo ha ganado. Mierda. 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 Te voy a comer. Te voy a comer. Te voy a comer. Eh, he visto uno que me interesa Ahí está, que me interesa No, ya no, ya no, ya no No, 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 no Que alguien le cante Es que le he venido a un parte Me gusta mucho su parte Tú, a callar No, 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 como si puedes ver No lo tengas, nada Estás aquí en el momento Ya, no Me dejaré disfrutarlo Que rico está Vale, me queda No, no, para poder No, todavía no No, 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 lo siguen comiendo pues No Ay, demasiado grande Uh, eso me interesa bastante No, 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 huyas por favor No, huyas, no seas malo Hola ¿Por qué no es verdadera mía? Que sí, pesado A ver, vamos a ver qué pasa No, un minuto Me trata, macho Me he servido una vez Que sacaba enllantos No 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 Oye, ¿Dónde estaba ese? No sé que es una avenida. ¡Oh dios! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, despida! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Ahí sí! ¡La convocción! No me veía. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito comer! ¡Necesito comer! ¿Y cómo? ¡Pues comiendo! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡A ver! ¿Cómo se lo consigo? ¡Ah! ¿Es algo así para el mismo no? ¡No! ¡No! ¡Para que se enferme! ¡Para que se vean! ¡Pero eso! ¡Pero eso es todo eso! ¡Pero eso es todo! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! He dicho que gracias por la comida. Señor, bendiga estos alimentos. Por favor, mirad. Hay enemigos a cazarlos. ¡Que si! ¡Peso! Tres más y... Vale, estoy con Dios. Bueno, demasiado... ¿A quién no les gusta la comida rápida? A mí no. Pero... No se nos ha de ahí, hombre. No seas estúpido. Ya. Toma. Me queda uno. Y vamos a espalearnos. No voy a hacer chistes sobre eso, todavía no, ya lo he hecho. A ver, vamos a quitarnos el flagelo. Esto lo ponemos aquí, y voy a subir parte para esto. Bueno, todo bien. Ahora vamos a ponerlo como... No, verdoso. Y lo llamaremos... Sí. Perdón. Esperma, tazos, disimulciona ahí. Vamos, propulsos. Lo siento, no podía resistir la chiste sobre esto. Vale. Lo otro que necesitaba era 25 también, así que a borrarlo. No puedo. No voy. Quita esa verdura de ahí, quita esa verdura de ahí, quita esa verdura de ahí. ¿Qué onda? No. 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 Ok, no, no. ¡Qué mejor! ¿Qué? Qué? Qué que gracias... Todavía me he quedado mentido un poco el de ADP. Oh, como en otra parte. Entonces fue esa la que no... La que me faltó. Oh no. Me han encontrado. Espera. Está bien. Pues... ¿Me han visto por abajo? ¿Dónde está? Ah, ya está. La han utilizado. Sí, ya tengo. Otra mierda. Con... Ya. Perdonad por el corte, pero es que me han llamado. Sí, o algo parecido. No quiero daros explicaciones. No quiero daros. No quiero daros cuenta. No quiero daros cuenta. ¿Te has comido mi comida? Ah, no. No quiero daros cuenta. Yo soy comida rápida, no te vas a estar bien. Bien, comida. Seré un poco carroñero, pero... Esto es un bug, ¿no? Porque me he comido uno y no me ha contado como la otra vez. No, no, no me ha contado como la otra vez. Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. Necesito comer ya. No puedo permitir. ¿Tres contra uno? ¿Qué pasa? Os he ganado a todos, que lo sepáis. Pero come ya, me encanta, bro. Lo siento, me han vuelto a interrumpir. Bueno, es donde estaba. ¡Ah, sí! Me ha venido más ADN. Hacerse más grande. Eso no es... Eso es un amigo. Eso no es un amigo. Eso es grande. Bastante grande. Bastante grande. No. A ver, pues... A ver, pues... Me queda así. Sabemos como... Sabemos como... Es comida. Un... Tiempo... Dejado. Un... 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 Dos. Oh dios, acabo de haber un asesinato de uno de mis compañeros, charche, la situación Oh dios, ha sido un mosquito, un parito de mosquitos por lo menos Oh dios, perdón, a ver, ha sido un mosquito, pero han hecho nunca Bueno, da igual Bien, ahora tenemos mi dañe, vamos a cubriarse Ven aquí guapa, eres una gran verga Vale esto, menos mal que no hablan porque imagínate decirle algo Esto es electricidad, mejillas eléctricas No, no recuerdo ninguna verga, mejillas eléctricas Vamos a ver, vamos a poner algo más, azul Ay me encanta este color, vamos a ponerle rayitas Ahora ponemos algo más Electric, eléctric, eléctric, eléctricas Que aprendan los biologos, pongo algo en descripción, he que picar, porque cuando le traigo otra pica, pica, no, que no me suena de nada, y así tenemos el inferior, que me queda poquísimo para que termine. No, no, no. No, 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 no. Tenemos cerebro. Bien, he capturado de mal. Felicidades, estás en el camino de la inteligencia. Vale, he estirado las piernas. vamos a ver es en el principio y hemos caído hasta aquí vale, vamos a ver antes le éramos esto nos bajamos por esto y así, hasta aquí pues, mira han sido 2 millones de años y 8 millones no, 2 mil millones millones de años y 8 millones de años ha costado, eh pues, a mi se me ha hecho muy corto vamos a ver y vamos a pegar unas piernas no no ok que mató que mató que mató no vamos a pegar esto vamos a aumentar vamos a ver vamos a ver vamos a ver todos los pernotas numerantes más chiquititos vamos a ver vamos a ver vamos a ver todos los pernotas vamos a ver tanto es alí que busca adiós ay, que ganas eh primero vamos a ver esta forma podría ponerle no 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 se puede poner pero vamos a ponerle como alitas vamos a ver vamos a ver esto es más grande ¿eh? ¿te haces más grande? ahora bien vamos a hacer esto muy largo más o menos pero esto no a modo de molle vamos a arrojarme un poco no quiero que sea muy alto perfecto mira que bonito mira que bonito mira que bonito bien ahora voy a poner también el nombre por completo tradición no esto no tiene ninguna referencia es que me gusta ese nombre tradición tradición lo tengo en el cinto en descripción en descripción así porque quería claro y vamos a estirar las piernas a luego eh mapeando cadena haciendo abrutinar nuestros vectores de recombinación cubriendo capas epidérmicas para que luego digan que bonito agua pura que bonito que bonito es el inicio el inicio de un nuevo día y para ti el de un nuevo mundo maravilloso y extraño el aire te llena los pulmones mientras tienes tus extremidades por un extiendes no tiendes tus extremidades por un nuevo hogar por tu nuevo hogar tierra ferme ha empezado la carrera por la evolución ahhh que puedo usar esto y enero los activos los activos los activos vale vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio continuaremos bueno vale soy romentos 299 se despide bye